Primero la vuelta de la reserva, campeona en su categoría. Después, lo que todos estaban esperando. Festejos con un protagonista principal. El Monumental se completó para ver la vuelta número 31 del club de la banda. Ahí está Leo Astrada. Todo el apoyo, todo el reconocimiento. Fue en un momento especial, difícil del jugador símbolo de River Play. El jugador que más campeonatos ganó con esa camiseta. El apoyo de todos sus compañeros. El grupo de hinchas de Racing que fue a festejo ajeno. Y ya en el partido esto. Pelota que tocaba el número 5, capitán de River. Y la cancha que aplaudía. Fueron 10 minutos los que jugó el negro Leonardo Rubén Astrada. Este tiro al arco desde afuera y el saludo. Primero Daniel Jiménez, luego de Guillermo Río Barola, un ex compañero. Y finalmente el saludo de sus 10 compañeros de campo. Una tarde muy emotiva se vivió en Núñez. Especialmente Leonardo Astrada. De esta manera se iba del Monumental aplaudido por los cuatro costados. Vale también destacar por los hinchas de Racing. Y finalmente la emoción en el banco de River. Las lágrimas del turco lo dicen todo. También hubo un partido, aunque poco en juego. Rueda tuvo la primera. Se la quiso picar a Constanzo y este tranquilo. Detuvo el arquero de River. El equipo de Pelegrini responde. D'Alessandro por izquierda. Se amarga. Encuentra el espacio. Prueba de zurda. Cuenca. Estupendo. Evita la caída de su valla. Racing de todos modos seguía haciendo más. Salía de un tiro libre. Chirola Romero prueba el arco. Gol. Mucha precisión en el pie derecho del jugador de Racing. 28 minutos la academia. El equipo del Nene Comiso pasaba al frente del Monumental. De Micheli se quería ir y con un gol. Marca. ¿Dónde va a ir a buscar el centro? River iba por la igualdad. Viene la ejecución del tiro libre. Y justamente Martín de Micheli va al primer palo. Primero Zafa del agarrón. Patea y Cuenca tapa. Ahora Racing el que nuevamente va en ataque. Romero tira la pared. Le queda el rebote. Nuevamente Romero de zurda. De Micheli en la línea. Con suspenso. Salva. Viene Vitali. Gol. Para Racing no es un partido más. Lo juega en serio y saca una diferencia importante. El festejo del codo de su gente. Papelitos para recibir a River en el segundo tiempo. Ya es costumbre de sus hinchas. Los de Pellegrini salieron con todo. Y esta es la tónica de los primeros minutos del segundo tiempo. River acumulando hombres en el área de Racing. No pueden lucho. D'Alessandro ni Cabenagui con Cuenca. No extraño a nadie que a los 17 Cabenagui define entre las piernas de Cuenca y descuente. Así lo gritó la tribuna de River. Y así se la pasó D'Alessandro a Cabenagui. Perfectamente habilitado y este definió de zurda entre las piernas de Cuenca. El partido ganaba en emociones. River de vuelta al ataque. Cobenagui en el centro. Fuertes en la peinada. Cabenagui que se pasa. Se acomoda. Vuelve. Mira. Busca el pase. Prueba el primer palo. Cuenca responde. Otro que se va de River. Martín de Micheli. Y su emocionante salida para darle lugar a Zapata. Racing al ataque. Romero cara a cara con Costanzo. Gana el arquero. Nuevamente para Romero. Levanta la cabeza. Toca al medio. Mirosevic. River no lo pudo empatar. Y Racing lo liquidaba. Parecía asegurar la victoria en una cancha que siempre le resulta complicada. Así lo festejaban sus hombres. Y así se iba Andrés Alessandro en el que quizá sea su último partido para la camiseta de la banda. River perdía 3 a 1. Pero la pose tranquila del ingeniero lo dice todo. Solo quedaba que Daniel Jiménez termine el partido para desatar los festejos finales. Así ocurrió. La academia se quedó con los 3 puntos. Pero la alegría estaba en las tribunas millonarias. Después la sorpresa. Los jugadores de River disfrazados. El ida y vuelta de festejos. De adentro y de afuera. De los jugadores con la gente. La camiseta número 31 en todas las espaldas. Décimo campeonato de los hombres de la banda. En los torneos cortos. La alegría del plantel millonario demuestra que los festejos no es solo una cuestión de marketing. De la ronda a la vuelta. Los festejos continúan. Y esta vez es la última vuelta olímpica del plantel campeón. Ustedes son los de paso a paso, ¿no? Le tengo que dar la camiseta. ¿Una 31? Le doy la 31. Qué grande. Che, si te ve tu vieja con peluca, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir? Yo era rockero. Ey, me vieja me venía a ver cuando tocaba la viola. La verdad que la gente no merecía porque nos apoyó incondicionalmente a lo largo de estos seis meses. Y bueno, ojalá lo estén disfrutando el más. ¿Siempre sorprende a la gente de arriba con los festejos? Ingeniosa. Me costó bajar un poco hoy. Bueno, pero es un día más especial. Sí, sí, muy lindo. Muy emotivo por todo. Desde el inicio hasta la fiesta. Esto es magnífico. O quizás soñaba con irme campeón, pero no cabía en mi cabeza tanta imaginación para el reconocimiento de la gente cuando me tuve que ir. Es un festejo con un poquito de angustia también por el tema del ego. Podría haber cerrado un día de una manera distinta. Y más hacia una persona tan especial y tan importante para este disclub, ¿no? Paso, paso, pedimos la remera. Si hoy te pedimos la toalla, ¿se complica? No, toma de actitud en calzoncillo. Bueno, muy contento primero por el logro que se consiguió. Creo que fue un plantel que luchó contra mucha adversidad durante el año. Que tuvimos un protagonismo importante y que al final pudimos quedarnos con el título. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.